Un crossover inesperado Duet Dance es un pequeño crossover entre los mangas Sked Dance y Witch Watch ambos escritos por Kenta Shinohara y publicados en la Shonen Jump La historia forma parte del manga Witch Watch por si se lo preguntan Duet Dance es una historia de dos partes en este manga aunque técnicamente su inicio ocurre en el capítulo 94 ya que al final vemos a cierto personaje de Sked Dance con tendencias a romper la cuarta pared no obstante la historia llevaría el nombre de Duet Dance en los capítulos 95 y 96 dicho esto la profesora de los protagonistas en Witch Watch sufre un incidente y es reemplazada por una Shime Onizuka de 30 añitos eventualmente se contactaría con Bosun y Switch para resolver un misterio de una alumna que se rehusa a volver a la escuela son solo dos capítulos pero si crecieron con Sked Dance créanme que les llenará de mucha nostalgia el ver a su trío protagónico como adultos fue fascinante ver interactuar a los protagonistas de Sked Dance con Nico y sus amigos al menos por unos instantes y sin tocar en exceso el tema de la magia como suele ser visto en Witch Watch Duet Dance sirve como un epílogo de Sked Dance y un inolvidable arco de transición para Witch Watch este arco respeta la esencia de Sked Dance y la complementa con la comedia y picardía de Witch Watch pueden leer este pequeño y hermoso arco de Witch Watch por Manga Plus de manera gratuita y legal ні Actual protagonista